Nacida en Venecia en 1364, su vida temprana estuvo marcada por la tragedia cuando ella y su familia se mudaron a Francia debido al fallecimiento prematuro de su padre. La vida de Christine dio un giro inesperado cuando quedó viuda a la tierna edad de 25 años, quedando a cargo de sus tres hijos. Sin embargo, se sumergió en el vasto mundo de la literatura, la filosofía y las artes. Sirvió en la corte de Carlos V de Francia. Aquí no solo sirvió como escritora de la corte, sino que también participó en debates filosóficos, desafiando la misoginia prevalente de su época. Su obra maestra, El libro de la ciudad de las damas. Es una creación literaria y una afirmación audaz de las capacidades intelectuales y la fortaleza moral de las mujeres. No olvides darle me gusta al video y suscribirte.